DJ El Sabrino Bienvenidos al mundo mágico de la música sombrera Bienvenidos al mundo mágico de la música sombrera Bienvenidos al mundo mágico de la música sombrera ¡Ahora tienes que aprender! ¡Tien, dos! ¡Tien, dos! ¡Tien, dos! ¡Tien, dos! ¡Ayuda de beber y de energía para transformar el suceder! ¡Me invito, sabroso, valgante! ¡O ver, no me encantaste! DJ El Fabrino DJ El Fabrino DJ El Fabrino Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Ay, aguanta, ya tiene, ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender Ay, aprende, ya aprende, ahora tienes que aprender Te metiste a soldado y ahora tienes que aprender DJ El Capito DJ El Capito DJ El Capito